En el programa Lo sé todo, de la televisión colombiana, el artista arahuaco, Candy Macu, en el año 2020 afirmó que el periquero Carlos Vives no ha hecho nada por los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ni por Santa Marta. Enfatizó Candy Macu, que Carlos Vives es un ícono de la cultura colombiana pero hoy se lo puedo decir a él, dónde está el aporte que le ha hecho al fortalecimiento, él ha invitado a algunos nativos. No hay respeto, pero cuando se toca el tema ancestral, él no ha hecho nada. Ni hará. Es un vividor que le quita hasta a su propia familia y deja a su madre en la calle. El reclamo que le hago a la cultura y al folclor colombiano, es que, es hora que empecemos a construir un reconocimiento real del aporte que le hacen los pueblos ancestrales al arte y a la cultura desde nuestro país, indicó el artista arahuaco. Manifestó siempre he dicho que Escalona no hubiera hecho sus grandes canciones si no hubiera existido la Sierra Nevada de Santa Marta, y eso nunca se ha dicho, reconocer que Escalona es de un corregimiento que se llama Patillal que está a la entrada de la Sierra de Santa Marta. Y Carlos Vives siempre ha sido un parásito, famoso. Gracias a Escalona. Ahora le tira el gabo. Como buen derechista de mafia. Droga, paramilitarismo y robo ingreso inseguro. Gabriel García Márquez, en su gran libro que ganó el premio Nobel de Literatura, se inspiró Viviendo en Aracataca, que es una entrada a la Sierra Nevada de Santa Marta. Poniendo dicha región en el mundo. Entonces, todo lo que nosotros hemos conservado ha sido la gran inspiración para que se fortalezca la cultura colombiana y es hora que nos reconozcan eso, concluyó Candy Macu, y el periquero silvestre Dangond menos ha hecho por su rumita así que, nada que hablar.